libro de lucas capítulo 18 biblia reina valera 1960 parábola de la viuda y el juez injusto también les refirió jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni tenía a dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el señor hoy lo que dijo el juez injusto y acaso dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra parábola del fariseo y el publicano a unos que confiaban en sí mismo como justos y menos preciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo dios se propició a mi pecador os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido jesús bendice a los niños traían a él los niños para que los tocase lo cual viendo los discípulos les reprendieron más jesús llamándolos dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de dios de cierto os digo que el que no recibe el reino de dios como un niño no entrará en él el joven rico un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno que haré para heredar la vida eterna jesús le dijo porque me llamas bueno ninguno hay bueno sino sólo dios los mandamientos sabes no adulterar as no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre él dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa vende todo lo que tienes y dado a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico al ver jesús que se había entristecido mucho dijo juan difícilmente entrarán en el reino de dios los que tienen riquezas porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de dios y los que oyeron esto dijeron quién pues podrá ser salvo él les dijo lo que es imposible para los hombres es posible para dios entonces pedro dijo y aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido y él les dijo de ciertos digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna nuevamente jesús anuncia su muerte tomando jesús a los doce les dijo y aquí subimos a jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del hijo del hombre pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido y después que le hayan azotado le matarán más al tercer día resucitará pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía un ciego de jerico recibe la vista aconteció que acercándose jesús a jerico un ciego estaba sentado junto al camino mendigán y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba jesús nazareno entonces dio voces diciendo jesús hijo de david ten misericordia de mí y los que iban delante le arreprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de david ten misericordia de mí jesús entonces deteniéndose mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo qué quieres que te haga y él dijo señor que reciba la vista jesús le dijo recibe la tu fe te ha salvado y luego vio y le seguía glorificando a dios y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a dios